Muy buenas a todos, aquí DavidPedit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Muchos me habéis pedido chicos que traiga un vídeo explicando cuáles son los mejores Pokémon para ganar a Latios o a Latias Pero dependiendo del ataque que tenga Latios o Latias, vale, ya os comenté que estos dos Pokémon de tipo Psíquico y Dragón Tenían tres ataques cargados distintos, vale, Latios tiene Rayo Solar, vale, Garra Dragón y Psíquico Y Latias también tiene Garra Dragón Psíquico pero le cambia a Tureno, vale, así que vamos a mirar qué equipo llevar contra estos Pokémon dependiendo del ataque que tengan, vale Antes de ir a esto os quería decir que han sacado Rides nuevas, de acuerdo chicos, que nos han cambiado un poquito las Rides Y por aquí tenéis una imagen en la que se puede ver gracias a Nidos Pokémon GO Argentina, por cierto que siempre sacan imágenes muy buenas de todo lo nuevo De acuerdo chicos, un saludo para vosotros, fijaros todo lo que tenemos aquí, nivel 1, vale, tenemos a Shuppet y Duskull como nueva Rides de nivel 1 Y seguimos con Magikar, Snorun y Swablu, de acuerdo chicos, que más, tenemos a Misdribus, tenemos a Snizzle y tenemos a Seyla y a Una y a Maguire En teoría, vale, en teoría Pokémon GO ha sacado Rides nuevas, sobre todo de tipo Fantasma, alguna de tipo Bicho, Siniestro Para poder ganar más fácilmente a Latios y a Latias, aunque a mí personalmente no me acaban de gustar demasiado Pero bueno, estas son las Rides nuevas, de acuerdo, nivel 3 tenemos Pinsir y Granbull como nuevos, de acuerdo chicos Y seguimos con Machamp, Gengar, Jeans y Piloswan, que la verdad es que todos menos Machamp son Pokémon que van a ir bien, de acuerdo Para luchar contra Latios y Latias. Después tenemos a Hundu, tenemos a Walrein, tenemos a Agron, Tiranitar y Absol como Rides de nivel 4 Vale, ¿qué más? Tenemos aquí la tabla de IV, de acuerdo chicos, la tabla de IV de estos, de Latias y de Latios, vale Cambia porque el poder de combate es distinto, así que dependiendo si os toca Latios o Latias tenéis que mirar una tabla u otra Vale, a la izquierda de color rosita tenéis la tabla de Latias y a la derecha color azul, vale, tenéis la tabla de Latios, de acuerdo Latias básicamente es 1929 el 100% y si sube de 1900, de 1900 para arriba, casi todos, no todos, pero casi todos Superan los 91 IV, vale, pero si os llega a 1920, perfecto porque serían 98 IVs, vale, estituando un 96 que está genial Después Latios, pues 2082, de acuerdo chicos, sería el 100%, sería más parecido a Rayquaza en este caso Latios, de acuerdo 2070 sería un muy buen Latios, vale, 2070 y a partir de 2060 también serían Latios por encima de 60 IV Vale, que más, antes de seguir os quiero enseñar esta imagen, no es mi equipo ideal, pero está bastante bien, os enseño esto Y ahora iremos matizando un poquito, esta también es una imagen de Pokémon Argentina, vale, me ha gustado bastante En este caso para combatir contra Latios, pero contra Latios es más o menos lo mismo, pero yo haría algunos cambios, vale, para mi gusto Cada uno tiene sus gustos, yo os enseño siempre mis gustos para combatir, de acuerdo Fijaros, aquí nos pone contra Garra Dragón, Tiranitar, vale, Mewtwo, Granbull, Gardevoir, estos cuatro estoy de acuerdo Pero Rayquaza y Dragonite sí que van muy bien contra Latios, pero al ser tipo Dragón también van a caer más rápido contra Garra Dragón Así que yo los cambiaría, ahora os enseñaré por qué Pokémon, de acuerdo, ¿qué más? Tipo Psíquico, pues Tiranitar está muy bien, Dragonite, Salam, aquí todos están súper bien Y con Rayo Solar, todos están bien, menos Lugia, yo lo cambiaría, no porque no sea un buen Pokémon, sino porque es muy tanque Y costaría más ganar, vale, más tiempo, así que si sois pocos yo cambiaría Lugia por algún otro Pokémon Entonces, ¿qué equipos utilizamos, David? Pues ahora os lo explico tranquilamente, chicos Vamos allá, empezamos, contra Garra Dragón, como hemos visto en la imagen, vale, empezamos con Tiranitar Tiranitar con Mordisco y Triturar fácilmente, Pokémon Siniestro, Roca, va a aguantar bien Ataques Dragón Y es el mejor contra este tipo de Pokémon, ¿qué más? Mewtwo Pokémon con Psicocorte y Bola Sombra para mi gusto, vale, con Bola Sombra va a pegar muy fuerte Contra Latios y Latias, ¿qué más? Gardevoir, para mí de lo mejorcito, por no decir el mejor, si tiene Garra Dragón ¿Por qué? Porque al ser tipo Hada va a aguantar muy bien los Garra Dragón, los va a aguantar súper bien Yo lo utilizaba Gardevoir contra Rayquaza con enfados y me aguantaba hasta 3 enfados, ¿de acuerdo? Y Garra Dragón pega menos de la mitad de un enfado, así que va a aguantar muchísimo Garra Dragón Y va a pegar muy fuerte con el brillo mágico, no tanto con el ataque básico ¿Qué más? Un Pokémon que hasta ahora no utilizábamos, pero acordaros que yo en el Top 6 de tipo Hada os lo dije Es un gran Pokémon en un futuro, es posible que lo necesitemos y que lo utilicemos Pues tenía razón, aquí lo tenemos, Granbull como Pokémon para utilizar contra Latios y Latias Cuando tiene Garra Dragón porque aguanta muy bien con el tipo Hada Y los dos ataques que tiene son súper eficaces contra Latios y Latias Que es Alarido, tipo Siniestro y Carantoña, uno de los mejores ataques de tipo Hada que está genial Además, fijaros, tiene muy buenas stats con 200 de ataque y 180 de vida, ¿vale? Es un muy buen Pokémon, totalmente recomendable contra Latios y Latias, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Articun, un Pokémon que yo he puesto, si tiene Garra Dragón, aunque le van a pegar un poco Pero con el tipo Hielo, Baugido y Ventisca, va genial Vale, tenemos ya 5 Pokémon, mi sexto Pokémon sería Scizor, ¿vale? Porque al ser tipo Acero, fijaros que resiste al tipo Dragón Así que va a aguantar bastante bien, no mucho, porque sigue siendo un Pokémon más ofensivo que defensivo Pero va a aguantar bastante los Garra Dragón y va a pegar muy bien con los dos ataques de tipo Bicho ¿De acuerdo? De tipo Bicho, chicos Con Corte Furia y con Tijera X, Scizor va a ir muy bien contra Latios y Latias Si no, también os podéis poner a pinchir Ahora, algunos me habéis pedido David y si no tenemos Legendarios Podrías decir también qué otros Pokémon utilizar si no tenemos Legendarios Ningún problema, chicos Si no tenéis a Mewtwo, ¿de acuerdo? Si no tenéis Articuno, pues podemos cambiar, ¿vale? A Mewtwo por Gengar, por ejemplo Sin ningún problema, ¿de acuerdo, chicos? Porque Gengar es un Pokémon que pega muchísimo, ¿vale? Por aquí os lo voy a poner Gengar con, bueno, con Infortunio y Bolas Sombra Si tenéis un antiguo, como yo, mejor con Garra Umbría Pero con estos dos ataques, siendo tipo Fantasma, va a pegar mucho Lo malo de Gengar Que no va a aguantar demasiado Pero también es lo malo de Mewtwo Así que más o menos se queda lo mismo Y Gengar es de lo mejorcito también Porque va a pegar súper rápido y súper fuerte A Latios y Latias, aunque os digo que os lo va a tirar rápido Y después, para cambiar a Articuno Pues muy fácil Otro Pokémon tipo Hielo Y que es bastante defensivo Que este sí que os va a aguantar Y uno que a mí me encanta Que es Walrein, ¿vale? Walrein con Vao Gelido y Ventisca Yo creo que os va a ir a las mil maravillas Para Latios y para Latias ¿De acuerdo, chicos? Vale Ahora vamos a combatir Si tiene, como vemos en la imagen Si tiene Psíquico, ¿vale? La verdad es que todos los que hay aquí Si tiene Psíquico Sí que me han gustado, ¿de acuerdo? Tiranitar y Hundun Al ser tipo Siniestro Va a aguantar muy bien ¿Vale? Mewtwo también va a aguantar muy bien Al ser tipo Psíquico Y después contra estos Y los tres dragones van a pegar mucho Así que En este sentido No he cambiado demasiado, ¿vale? Tenemos Rayquaza Que va a ir con Cola Dragón Y Enfado El mejor tipo dragón Y que va a pegar súper fuerte Tenemos Dragonite Con Cola Dragón Y Enfado también Otro grandísimo Pokémon Dragón Al igual que Salamence Con Cola Dragón Y Cometa Draco Después tenemos a Tiranitar Siempre va bien Tiranitar Siempre va bien Tiranitar Exceptuando quizás Si tiene Rayo Solar ¿De acuerdo? Con Mordisco y Triturar Tenemos a Mewtwo Ya os lo he dicho Con Psicocorte y Bola Sombra Y Hundum En este caso Con los dos de tipo Siniestro Con Alarido Y con Juego Sucio Triturar En este caso Dependiendo de vosotros ¿De acuerdo? Yo diría más Triturar Pero ahí está Después Si no tenéis Legendario Otra vez Pues podemos cambiar a Rayquaza Por ejemplo Por Scizor ¿Vale? Pokémon tipo Acero Que va a aguantar perfectamente En los ataques de tipo Bicho Lo resiste Y con los ataques de Bicho Va muy bien Scizor va bien siempre Contra Latios Siempre O sea, si tenéis uno bueno Totalmente recomendable Ponerlo siempre Después Podéis utilizar Articuno Aunque sea un Legendario De tipo Hielo Sigue yendo muy bien Y si no tenéis Por ejemplo A Mewtwo Os podéis poner en este caso A Jinx Jinx es un Pokémon Que no han puesto En la imagen ¿De acuerdo? Pero a mí Me parece también De lo mejor Contra estos Pokémon Porque es tipo Psíquico Y Hielo ¿Vale? O sea Con el tipo Psíquico También va a aguantar Los ataques de tipo Psíquico Y va a pegar muy bien Con Alut Y Baogélido ¿De acuerdo chicos? Con los dos de tipo Hielo Va a pegar Y encima va a aguantar Y Jinx es el atacante de Hielo Más fuerte Así que me parece Otro grandísimo Pokémon Para Latios y Latias ¿Vale? Ahora vamos En la última En el último caso ¿Vale? Que sería aquí Latios con Con Rayo Solar ¿De acuerdo chicos? Y Latias Sería con Trueno ¿De acuerdo? Aquí han puesto Y os digo Que todos me parece bien Estituando quizás a Lugia ¿Vale? Que yo lo cambiaría Por un Pokémon Más ofensivo ¿De acuerdo? Y un Pokémon también Que os pueda Si eso aguantar Pues podéis poner Por ejemplo A Gardevoir Un Pokémon que os pueda Venir bien Podéis poner a Gengar Que al ser tipo Veneno Os va a aguantar bien Los ataques de tipo Planta ¿De acuerdo? O sea Gengar Es otra buena opción Hay muchos Pokémon En este caso Que os pueden venir Bastante bien Si tiene Rayo Solar Y que peguen más fuerte Que Lugia ¿De acuerdo? Y con el caso de Latias Que tiene Trueno ¿De acuerdo? Habría que cambiar Tanto a Lugia Que ya os he dicho Como a Articuno Que es tipo Volador Y Articuno En este caso Pues estamos en las mismas opciones Os podéis poner a Gengar Os podéis poner a Gardevoir Os podéis poner A bastantes Pokémon Que os pueden venir Bastante bien Os podéis poner a Jeans ¿De acuerdo? También va a pegar bien Y se quitan normal En fin Hay muchas opciones La verdad Para Latios y Latias Fijaros que montón de Pokémon Hemos visto Todos son muy válidos Así que No os rayéis demasiado La cabeza Con cuáles Los seis Pokémon Son idóneos Perfectos Porque Hay más variedad De seis Hay más de seis Pokémon Que podéis utilizar En cada caso La verdad es que Es bastante sencillo Tienen muchas debilidades Latios y Latias Al ser Dragón Psíquico Así que tenéis Muchas combinaciones De Pokémon Me he puesto esta imagen Porque yo creo que Ayuda más visualmente A ver rápidamente Con qué ganar Aunque como yo tengo Mis gustos Pues os he explicado Un poquito Qué es lo que yo Cambiaría un poquito Y con qué combatiría ¿Vale? La verdad es que Para acabar Os digo Es muy fácil Poneros más o menos Si tenéis una buena Jeans Os la podéis poner Que tenéis un buen Scizor Perfecto Un buen Articuno Un buen Kundum Si no tenéis legendarios Ya os he dicho Hay seis Pokémon también Que podéis utilizar Sin ser legendarios Tiranitar Gengar Gardevoir Granbull Scizor Walrin Dragonite Salamence Muchísimos Pokémon Distintos Hundum Y todos funcionan Jeans Hemos dicho casi Diez Pokémon O diez Pokémon ¿Vale? Así que no os preocupéis Ya sabéis chicos Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De este estilo Dejar un buen like Para apoyarlo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente Vídeo